Amigos míos, antes de empezar con este video solamente quiero compartirles algo No me pagaron por lo que estaba a punto de decirles Pero creo realmente que es algo que los puede beneficiar mucho a ustedes Y pues a mí también, entonces es algo mutuo Y les tengo un código por mil pesos en Rappi Este es mi código, ve tu pasillas en mayúsculas Y esta es Rappi para que lo bajes Son mil pesos en envíos, mil pesotes Yo pienso que muchas veces no tenemos tiempo de ir al supermercado Para comprar la despensa o a la farmacia o a la tiendita Entonces baja Rappi y pide cualquier cosa que necesites Y no te va a costar nada el envío Solamente vas a pagar por el producto Yo pienso que es algo muy bueno Solamente se lo dejo ahí por si alguien lo quiere utilizar El código es VETO PASILLAS en mayúsculas y en Rappi Chequenlo y pues es todo Es solamente por si el que lo quiera usar Yo creo que es una buena oportunidad Así que bueno, vamos a empezar ya Hey, que veo, ¿cómo están? Yo soy Veto Pasillas Y exactamente cuatro meses y dos días Me injerté cabello en las partes donde me estaba quedando pelón Me sacaron pelo aquí y me lo injertaron aquí Y estoy haciendo este video para actualizarlos Ahorita me acabo de bañar exactamente Y contarles cómo ha sido este último mes Porque el último video que hice fue cuando cumplí tres meses Ahorita son exactamente las 3.31 de la mañana Estoy haciendo esto a punto de salir de casa Pero básicamente quería hacer este video para que me dieran Para que vieran cómo va ahorita el injerto y mi situación La verdad es que ahora sí que este mes ha estado progresando muchísimo Y responder muchas las preguntas que ustedes tienen Porque me llegan muchísimas dudas por todas mis redes sociales Y yo sé que hay muchos de ustedes que quieren saber cómo voy Para ver si se animan a hacer este injerto Y pues bueno, vamos a empezar Vamos a ver cómo se está viendo La verdad es que ya puedo ver aquí la línea completamente recta Ya no están las entradas como realmente aquí estarían Este es el pelo injertado Aquí también puedo ver el pelo injertado Ahora sí ya puedo estar despeinado y peinado Y bueno, ya voy a dejar de hablar para empezar con las preguntas E irles contando poco a poco cómo ha sido este último mes El cuarto mes desde que me injerté cabello Nos vemos en como dos horas, algo así Adiós Ok amigos, ya pasaron unas muchas cuantas horas No tienen idea lo cansado que estoy Pero bueno, cuarto mes No tienen ni idea el progreso que he visto ahora sí cada día Vean Vean Ahora sí está mucho más parejo Obviamente hay muchos pelos muy chiquitos Porque están naciendo Y ahorita los cabellos están muy delgaditos Van a empezar a crecer delgaditos Y luego van a agarrar fuerza a lo largo de estos meses Recuerden que el resultado final se ve al año Ok, muchísimos me preguntaron Que cuánto me costó el procedimiento Ya se los dije amigos Subí el video cuando me injerté Luego subí un video un mes después Y luego subí un video a los tres meses Que fue cuando les conté cuánto me costó Entonces te recomiendo que veas este video Te voy a dejar el link en la descripción Para que veas cómo estaba los tres meses Y también cuánto me costó el procedimiento Y que cuando voy a checarme Fue los diez días después de injertarme Luego fui al mes Luego fui a los tres meses Regreso a los seis meses Y luego regreso al año Estoy en Bogotá amigos Y me encanta la arquitectura Aquí la mayoría de los edificios son de ladrillo Aquí bueno, aquí hay muy pocos Pero les voy a decir una foto que va a aparecer aquí De ayer que vi más edificios con ladrillos No, los cabellos que me sacaron de aquí Y los sacaron con todo y raíz O sea, ya no va a crecer Por eso es muy importante Que tengas mucha densidad de cabello En la parte honadora O sea, la parte de aquí atrás Si tienes muy poco cabello acá atrás No te van a poder hacer el injerto Hay personas que son candidatos Hasta para dos injertos Imagínense, les quitan Hasta yo creo que seis mil folículos De aquí atrás Yo no sé si soy candidato Yo creo que sí Pero no he preguntado Porque hasta el momento No he decidido hacerme un segundo injerto Yo creo que voy bien Necesito que por favor pongan Muchísima atención A esta respuesta, ¿ok? Si tú o un familiar O un amigo O tu novio O quien sea Si quiere hacer un injerto de cabello Es muy importante Que escuchen esto Por favor El cabello que me injertaron No se va a caer O al menos no en unos No sé Veinte años Yo creo Ya les he dicho muchas veces Pero por lo general Los pelones No tienen pelo acá arriba Pero acá atrás sí Este pelo es diferente A la que arriba Es muy resistente El punto Es que todo este pelo nativo Que tengo aquí natural En donde no me han injertado Donde todavía es pelo natural Que sigo conservando Se puede caer completamente Si yo no me cuido Este pelo Puedo tener aquí Donde me injertaron Y todo lo demás pelón Se va a ver muy extraño Pero es algo que le pasa A muchísima gente Yo tengo dos conocidos Que se injertaron No se cuidaron este pelo Y ahora se tienen que volver a injertar Porque se les cayó el pelo de acá ¿Qué hago para cuidarme Este cabello de aquí? Me pongo minoxidil Todos los días Y me propusieron en la clínica Que cada 7 meses Vaya a hacerme tratamiento De células madres En el que te sacan sangre Y te lo ponen aquí Y la verdad es que He visto casos Que funciona muy muy bien Esto es para prevenir Que este cabello Que tengo aquí natural Se me caiga Porque se me puede caer Tengo 27 años apenas Tengo todavía muchísimos años En los que me puedo quedar pelón Entonces no te confíes Solamente con injertarte Tienes que cuidarte Todo el cabello Es algo muy importante A mí Realmente es algo muy importante eso Sé que el injerto Se puede hacer Desde los 18 años Yo pienso que hazlo Cuando tú quieras hacerlo Cuando realmente creas Que tiene la necesidad Y el deseo de hacerlo Hay personas que a los 18 años Ya se les cayó mucho pelo A los 19 o 20 Hay gente que a los 35 Es como se les cayó el cabello Yo opino que un médico Que es ético Te va a decir Cuando realmente lo necesitas O cuando realmente no Hay muchos otros tratamientos Que no necesariamente es un injerto El procedimiento claro Que se puede hacer en mujeres Eso no hay ningún problema Y no tienes que raparte Realmente también Si un hombre tiene pelo largo Lo que hacen es una especie De cortina En la que Rapan una parte del pelo De ahí sacan los folículos Y se tapa con el pelo de arriba Entonces no tienes que raparte Yo como ya estaba rapado Pues aproveché Y ya me hice el injerto La verdad amigos Es que me ha ayudado Muchísimo A sentirme mucho más cómodo Conmigo mismo O sea Yo antes Nunca subía Ni un story Ni una foto Ni en videos O sea Nunca se le hace engorra Ahora me siento muy bien Pero les digo algo Fue desde que me rapé Y subí el video Y dije Así estoy Estoy rapado Y se me ha quedado el pelo Y lo acepté Y lo mostré En video Y todo Desde ahí fue como Que lo fui aceptando Y me fui sintiendo mejor Conmigo mismo Ahora obviamente Con el injerto Pues me ha ayudado muchísimo Y yo siempre les digo Que si algo te va a hacer Sentir mejor Y no le está haciendo daño A nadie Hazlo Hazlo por ti Hazlo porque te va a hacer Sentir mejor Y te va a dar más seguridad Y más confianza en ti mismo Entonces Definitivamente A mi Si me ha hecho sentirme mejor Y con más seguridad Y con más confianza Yo sé que es algo físico Pero aún así Pues que bueno Que bueno que está pasando Y al final del día Si se me cae el pelo Ya es algo que he aceptado De mi mismo Saben Entonces Pues bueno Vamos a ver Que va pasando Ah y solamente Quiero agradecer a todos Los que mandan mensajitos Y me felicitan No sé Como que es extraño Lío palomita Que curioso que me feliciten Pero en verdad Muchas gracias Por todos ustedes Que se ponen felices Están bien conmigo Y me felicitan Y es un detalle Muy bueno En verdad Muchas gracias Ahorita que ya tengo Cuatro meses Alterno dos shampoos Húndeme baño Con este shampoo Que es anticaída Y al día siguiente Este shampoo Que es antigrasa Yo uso estos shampoos Porque son los que Me recomendaron la clínica Y estoy siguiendo Al pelo Las letras Las indicaciones De los doctores de la clínica Porque en dado caso Que no tenga el resultado Óptimo O el esperado Me van a decir Oye pues no usaste Los shampoos que te dijimos Ni usaste todo lo que te dijimos Que usaras Para tener el resultado Óptimo Por el procedimiento Que te hicimos aquí Yo antes de esto Usaba el shampoo Que me recetó Mi dermatólogo Y la verdad Que me sirvió Muy muy bien Era muy bueno Entonces yo recomiendo Como siempre les digo Que vayan con un experto En una clínica O con un dermatólogo De confianza Y le pregunten Que shampoo Le recomienda Ay estaba muy oscuro esto Así que yo creo Que no importa Que shampoo sea Mientras sea Que te recetaron Un doctor Especializado En caída de cabello No estoy seguro Si me dijeron Después del primer mes O después del tercer mes Que ya podía cepillarme Pero como tenía el pelo Muy corto Porque me había arrapado Completamente Pues no tenía mucho pelo Para peinar Entonces es la primera vez Que lo voy a hacer Ah bueno Pero me dijeron Que lo hiciera Sin problema O sea que si lo podía hacer Miren nada más Esto Entonces si se puede cepillar Sin problema Y podemos ver Que va creciendo El injerto Y va y va y va Y no No uso gel y nada Porque antes de injertarme Siempre usaba gorra Entonces nunca necesitaba Usar gel O algo para peinar Porque no me peinaba En los semis Si usé un poquito de spray Pues para fijar el pelo Y yo creo que no hay problema Mientras no abuses Y te pongas demasiadas cosas En el cabello Que pues no son naturales Y no son buenas Rich Te voy a recomendar otra vez Que veas mis videos anteriores Porque en el primer mes Les muestro fotos De como fueron los primeros días Y luego como los 15 días Y así La verdad es que los primeros 10 días Es cuando si estás Bastante inflamado Porque te anestesian demasiado Entonces la cabeza Está muy grande Y obviamente aquí pues imagínate Te pican como 3000 veces Y te pones muy rojo Entonces Supe de un amigo Que tenía un compañero Que se injertó Y cuando llegó a la oficina Así como que se acabaron de onda Ya les platicó lo que fue Y ya se acostumbraron Pero pues obviamente Si te duran unos 10-15 días Pues lo rojo Y lo inflamado Te recomiendo que lo cheques Para que veas como me veía yo Fíjate que yo creo que no era tan consciente De la cantidad de cabello Que se me había caído Porque para empezar Siempre usaba gorra Aparte bueno Mi papá y tíos Y papás amigos Y me decían No hombre Yo hasta ya estaba súper pelón O sea no tenía Nada de pelo Así completamente todo pelón Entonces yo decía Ah bueno pues No estoy tan mal Pero luego obviamente Siempre que me quitaba la gorra O sea ustedes comentaban como Ah estás bien pelón Pero realmente como les he dicho Yo hago estos videos Para que muchas personas Como ustedes Pues conozcan Todo lo que hay Atrás de un procedimiento De injerto de cabello Porque yo no tenía Ni idea De qué es lo que conlleva El injerto Ni siquiera cuánto cuesta Ni las etapas Ni nada Y yo sentía Que era un tema tabú Que no podía llegar con alguien Y preguntarle Oye ¿Has considerado injertarte? ¿Te injertaste? No porque es algo Que como que no normalmente La gente lo platica Hasta que como les dije A una persona que quiero mucho Que es muy cercana a mí Me lo contó Y de ahí ya fue como Vato pues lo voy a hacer Y les juro A los dos días Fui a la clínica Y me investigué Y como ya tenía el chip De que lo iba a hacer Dije ok Háganmelo ya Cuanto antes Ya llevaba tiempo Como que ahorrando dinero Para cuando se diera la oportunidad Y me animó El hecho de saber Que lo podía hacer Y que quería hacerlo Porque sabía Que me iba a hacer sentir feliz De hecho el procedimiento Ni me dolió nada Ni nada Yo creo que porque estaba Muy emocionado De que me estaba Poyendo contento Es todo Y así partió mi decisión Por injertarme cabello Yo creo que así fue Pues según yo Tarda lo mismo Que cualquier cabello Solamente que estos pelitos Pues como les digo Empiezan a crecer Algunos están dormidos todavía Llevo cuatro meses Y hay muchos Que me están saliendo Ahorita lo siento Ahí los picuditos Ahí que pena están haciendo Entonces obviamente Les digo Como al año Ya vamos a ver Todo tupido Vamos a ver así Ya 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 pelo bien Porque nace delgado Y se va haciendo más grueso Conforme pasa el tiempo Y es pelo normal O sea es pelo Completamente No tienes que tener Un cuidado especial Sobre el injerto Ya después de muchos meses Es cabello Que te puedes cepillar Es cabello Que te puedes poner Lo que quieras Que te lo puedes cortar Como cabello normal O sea no Es cabello Que estaba aquí atrás Aquí estaba Aquí estaba el cabello No es como que cabello Diferente O que hicieron en un laboratorio Es este cabello Que estaba aquí atrás Y esto es todo por hoy amigos Muchísimas gracias Por acompañarme una vez más En esta travesía En contra de la calvicie Les tengo que recomendar mucho Que vean mis videos anteriores Y también videos de otras personas Busquen injerto de cabello Injerto capilar Caída de cabello Muchas cosas Para que vean Las diferentes técnicas Que han usado Y las diferentes experiencias De cada quien Porque todos somos diferentes Yo solamente les comparto Y les cuento Mi experiencia Hay un caso por ahí Que vi la semana pasada De un vato que se injertó Y estaba bien Luego tuvo una dermatitis En la cabeza Entonces dejó Usar minoxidil Luego algo le pasó En el cuerpo Que tuvo que Dejar de tomar medicina Para el cabello El punto es que Perdió muchísimo cabello Que había estado cuidando Es algo que pasa Es algo que Obviamente puede suceder Les digo El injerto va a estar ahí Pero todo lo demás Es cabello natural Que como yo nací Por mi genética Se me debe de caer Ahorita estoy haciendo Un tratamiento Para que no se me caiga Pero mi naturaleza dice Que se me va a caer El cabello Entonces pues muy bien Yo estoy contento Les estoy compartiendo esto Cualquier duda Por favor Esquíbelo en los comentarios De este video Para que yo ahora si Cheque aquí En este video En específico Las dudas Y las responda A los 5 meses O 6 meses Espero tengan Un muy bonito día Y les mando Un fuerte abrazo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!